¿Tienes varices en tus piernas? Pues déjame decirte que esto se lo conoce como venas varicosas. Estas son venas retorcidas y agrandadas. Cualquier vena que esté cerca de la superficie de la piel puede volverse una vena varicosa, comúnmente llamado varice. Las venas varicosas podrían no causar dolor ni siquiera algún síntoma, pero a veces pueden llegar a causar alguna sintomatología, como por ejemplo sensación de dolor o pesadez de la pierna, puede causar ardor, sensación de que está pulsando, incluso puede producir calambres, entre otras sintomatologías. Pero te preguntarás, ¿por qué se dan las varices? Pues las varices se van a dar porque las válvulas que están dentro de las venas, pues están dañadas o están débiles. Estas válvulas que se encuentran dentro de las venas, ayudan a que la sangre pueda retornar hacia el corazón, ya que las venas trabajan contra la gravedad. Hay factores que aumentan el riesgo de padecer varices varicosas, como la edad, conforme vamos envejeciendo, pues estas válvulas pues se van envejeciendo también. El sexo también, las mujeres son más predisponente a padecer de varices, por los cambios hormonales, la menstruación, la menopausia, etc. También por el embarazo, la obesidad, antecedentes personales, estar sentado o parado por mucho tiempo también, entre otras. ¿Pero qué complicaciones puede causar tener venas varicosas o también llamada varices? Pues alguna de las complicaciones sería coágulos sanguíneos, sangrados y úlceras, entre otras. ¿Cómo se puede prevenir las varices? Pues podemos prevenirlas de estas maneras. Mujeres, no usar tacos muy altos, ni calcetines muy ajustados. Levantar la pierna cuando estemos sentados o cuando estemos acostados. Controlar tu peso, hacer ejercicio y disminuir la cantidad de sal que consumimos. Para tratar las venas varicosas, incluyen medidas de cuidado personal, como al acostarse a dormir con las piernas un poco elevadas, el caminar, el hacer algún ejercicio, evitar las medias con mucha compresión, y también se puede llegar incluso a la cirugía. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides de seguirme. Doctor David, informa.